Dos agentes ministeriales del Estado de México y el hijo del exdirector de la policía, Carlos Otal Namur, fueron detenidos por presuntamente encañonar a un traseúnte en la colonia Independencia, además de un supuesto intento de secuestro a empresario. Los detenidos fueron identificados como Álvaro García López, Víctor Sánchez Rosas y Carlos Otal León, ex policía municipal de Tijuana, asignados al Estado de México. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que los agentes se encontraban realizando un operativo para encontrar a una menor que provenía de su estado y ambos portaban armas tipo escuadra de 9 milímetros. Señalaron que los agentes se encontraban bajo la influencia del alcohol y presuntamente realizaron disparos al aire, por lo que los oficiales municipales atendieron el reporte el domingo por la mañana. De manera extraoficial, se reportó que los agentes presuntamente trataron de secuestrar a un empresario de la ciudad, así como se dice que tienen relación con un exdirector de la policía municipal. Asimismo, se presume que los ministeriales habían intentado extorsionar a distintos comerciantes de la ciudad desde su llegada a la frontera hace una semana. Los tres detenidos permanecieron en el Ministerio Público durante varias horas en la sala de espera, resguardados por oficiales municipales.